Ay, padrita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Te pido que todos los días se hayan de sol Te pido que todos los viernes se hayan de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre libre, no excusas, vivo yo Solo de errores se aperme, hoy se destruyó mi corazón Mejor te guardas todo el brazo, etapa para con el guano, no nacimos, adiós Esto es otra vez, esto es otra vez, no Esto es otra vez, esto es otra vez, no No puedo pedir que el invierno perdonen rosa No puedo pedir a los solos que traigan peras No puedo pedirle al entorno al simple mortal Y al lado al lado de los cerdos, miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre libre, no excusas, vivo yo Solo de errores se aperme, hoy se destruyó mi corazón Mejor te guardas todo el brazo, etapa para con el guano, no nacimos, adiós No te bajes, no te rajes, joyas negritas, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado, a mí que me oro yo, mi negra No me castiguen más, porque allá afuera, sin ti no tengo paz Yo solo soy un hombre arrepentido, soy como la de que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo, pero no estoy hecho de cartón Yo solo de pan vive el hombre, no una excusas, vivo yo Solo de errores se apreta, hoy se destruyó mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura perderte, me duele tanto que si así Sigue llorando, perdón Ya, ya no voy Ay, ahora voy por ti